Julio Carrasco, quien desde hace unos años radica en Europa, está de regreso en México por unos días para presentar una selección de su más reciente obra. Los surcos de la creación, título de la exposición, está integrada por 73 piezas que muestran las diferentes facetas y modalidades plásticas desarrolladas por el artista, destacando los cromopoemas en donde lleva sus propios textos a la imagen. Hice un código de colores, por ejemplo, si tú dices el artículo L y le pongo a la letra E el verde y a la L el amarillo, cada vez que se repita las letras aparecen esos colores. Y entonces me dio una forma y otro poema me dio otra forma. ¿Y por qué lo hice? Porque sigo siendo lúdico. Julio Carrasco es autor del manifiesto del arte lúdico, el cual es la base de su trabajo en óleo, fotografía, escultura, instalación y arte objeto. No, yo pertenezco a una época, pero yo cada día hago mi propia época y trato de ampliarla a través de la pintura. Entonces, finalmente, la pictoricidad, que es la manera de definir la personalidad de un artista, cualquiera que sea, se da, a veces rápidamente, a veces lentamente, a veces como el vino, tiene que reposar. Y en mi caso, yo juego conmigo mismo, o sea, soy lúdico. En este sentido lúdico, Carrasco realizó una pieza que habla sobre su sentir sobre el cambio presidencial en los Estados Unidos. Como muchos mexicanos, estoy muy molesto, estoy muy molesto por la afrenta directa para la ofensa, ¿no? Y hay que ser dignos y como artistas tenemos que ser creativos. Y el arte lúdico es erótico, es mordaz, pero también es político. Pero es un canto a la vida. Ojo, o sea, la concepción del arte lúdico no es un canto a la muerte.